Quiero que sigan bailando, viene merengue, viene bachata, viene por ahí también un poquito de zapateado Laura loca, pero antes de que eso pase, yo quiero que usted disfrute Vamos a agarrar pareja con Biambero, después de eso, bailamos otra rola Y de esa manera yo quiero que ustedes lo disfruten y lo bailen porque ese ambiente, ese ambiente está de gasajo Ese ambiente es bonito, báilenos sabroso Vamos a bailar, vamos a bailar Saludos para Torito Cieloso, ese difunto caballo, patitos vegos, hasta San Juanito Tienguín va a dar algo mal Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¡Venga en Ecuador! Con especial para el rumble, hasta San Juanito Tienguín va a dar algo De parte de Pátiz Zambrano Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¡Ajá! ¡Lara, dale! ¡Venga para los 166, uno de Chabla, manita! ¡Venga para los 166, uno de Chabla, manita! San Juanito, de San Juanito, de San Juanito, de San Juanito, de San Juanito, del Norte Póngale el sabor Póngale el sabor Con la cumbia Con la cumbia Con el fútbol Sanzaleguador Venga pa' las chiquis Venga pa' las chiquis Venga pa' las chiquis Venga pa' las chiquis ¿Cuánto sabor? Sanzaleguador 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 Espérate hijo No lo pongas ahí Ay, Dios mío No te pongo el perengue Papi, después de esa Hola, palpamos a Brooklyn, Mickey Uno, uno, tres, siete Tres, dos, dos, tres Este pecho que es mucho Para el beso, para el corte Esta noche para Bachira y su piel Con mucho amor Los duros del amor Esta noche Johansi Tufino Dale con trabajo a Johansi Esta noche pa' Lolo Lolo, Lolo, Lolo La niña más hermosa es Lupe Esta noche para mi Joder Dale sabor, dale sabor Sal, 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 sal Llegaron Los chicos, los chicos, los chicos ¡Pantan, patan, patan! ¡Vale, patan! Llegaron Llegaron las Chavis Llegaron las Chavis ¡Vámonos! ¡Ajá! Estos son los huicholes Las segundas de los huicholes ecuatorianos ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Chaca, chaca, chaca! Para mi primo el perro ¡Chaca, deja, deja! ¡Chaca, deja! VAMENO 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 Marcos y el people Marcos y el people VAMENO 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 Chula cumbia Sigue Lo estamos haciendo bonito Ahora Lo estamos haciendo con sabor Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Dicen del cielo, manda a Dios En el infierno, Satanás Toda la banda de San Juanito De aquí nos dejo, compañitos, magos Ellos y nadie más Lo dice Cruzito, Oso, Dorito Lomo, puta, caigo Esta noche palmojo, 100% palmojo Los magos en el carnaval Allá en San Juanito De aquí palmo Esa es la luna Esa es la luna Esa es la luna Baila Tania Baila Tania Ella es la Tania de San Juan Ella es la Tania de San Juan Sa, Sa, Sa Sa, Sa, Sa Sa, Sa Vamos Adいます More tapas Palmojo con sabor Sa, 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 Sa Sa, Sa Sigue, sigue, sigue Mira que hermoso se va a quitar Que chulado Puro sacuanero, puro sacuanero, puro sacuanero 1, 2, 6, 7, 18, 20 Todos los chulos Y llegó la banda de Guerrero La banda de Tepienjuma La banda de San Diego, California Hoy presente Una banda de California Una banda de Cali Una banda especial para la Floría Brenda A Chancho Lula Ya se va el temita, ya se va Ya venimos, ya llegamos A grabar a dos de San Juanito Aquí nos reportamos Estamos en Chaparapate, Zambrano Daniel de Nueva York, el chico de negro Oli Ese ratón, Alejandro Dorado, Zambrano Brooklyn Cien por ciento romperos de corazón La familia de Uruguay San San Juanito Chiqui Pasarco Ellos son romperos Cien por ciento gracias Ajá La chiquita chiqui Venga pa' la Yeli Venga pa' la Yeli Venga pa' la Yeli Venga pa' la Yeli Páganle sabor Todo confirmado Sonido famoso y sonido pirata En el carnaval de San Juanito Quismalaco Cierre de carnaval Los malditos dajotes se invitan A un evento que va a ser de agasajo Un evento totalmente gratis Gracias.